A nadie le deseo, a nadie, deseo un encarcelamiento y estuve encarcelado exactamente 517 días. En Nicaragua cualquier acción periodística que no esté entre los parámetros que han establecido, entonces miren como amenaza. Ahí le daba cobertura a lo que sucedía a nivel local, religión, cultura, deporte, servicios sociales, ayuda comunitaria. Estuve siempre convencido que estaba del lado de lo correcto, que no había cometido ningún delito y que estoy orgulloso de ser periodista. Es algo absurdo encarcelar a periodistas o querer encarcelar la verdad porque siempre sale a la luz. Son sentimientos encontrados porque nadie quiere primeramente estar encerrado en una cárcel y tampoco nadie quiere dejar bruscamente a su país.